Twilight Sparkle no se siente ella misma últimamente. Pero la líder de casi todas las situaciones, esta alegre princesa, no dejará que nada se le atraviese. Aunque tenga que transportarse a otro universo para encontrarse con amigas, exponer a la villana más temida de Canterlot High y unir a las masas antes del baile de otoño para llevarse la corona a casa. Pero es un día de trabajo normal para Twilight Sparkle y usará todas sus habilidades, su determinación, su encanto y su inteligencia para hacer el trabajo. Bueno, eso y un poco de magia. Conoce más sobre Twilight Sparkle y el resto de las chicas de ecuestria en mlpg.com.